La de aviación civil informó que en las próximas horas se establecerá los vuelos con Venezuela luego de que esa nación hiciera lo propio a un mes de haberse realizado o paralizado el flujo entre ambos países. El presidente de la YAC, José Ernesto Marte Piantini, dijo que durante ese mes de cierre fueron afectados más de 43 mil pasajeros, principalmente venezolanos. Ellos reconocieron que las declaraciones emitidas por el señor Maduro habían sido un error y que realmente la República Dominicana sigue siendo un país dentro de lo que es el marco de una pandemia porque eso es innegable, bastante seguro. En función de eso, nosotros esperábamos ya el Notan. El Notan es una declaración desde el punto de vista, es como una especie de telegrama que se envía a los aeropuertos y al mundo, donde ya el país establece su política aérea con un país determinado. A mediados de diciembre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, suspendió los vuelos desde y hasta República Dominicana porque le estaban llegando gente con día de COVID-19, como dijo. El presidente de la YAC habló tras firmar un acuerdo con el Ministerio de Administración Pública para la evaluación del desempleo de su personal.